...para la colocación de luminarias en la Ruta Provincial Nº 17, desde la Plaza de las Banderas, hasta la curva del ingreso al Centro de Formación y Capacitación Policial de la Ciudad de Plaza Huíncul. Visto y analizado el tema de referencia, la Comisión sugiere aprobar el proyecto de comunicación adjunto. Para la falta de luminarias en el sector de la Ruta Provincial Nº 17, desde la Plaza de las Banderas, hasta la curva del ingreso al Centro de Formación y Capacitación Policial de la Ciudad de Plaza Huíncul, y considerando que dicha zona es altamente transitada por los ciudadanos y los turistas que circulan por nuestra localidad, que la misma es una articulación fundamental para ingresar a los barrios central, analvi, norte y noroeste de nuestra ciudad, que este corredor es un paso obligado para los ciudadanos que cruzan e ingresan a los barrios vecinos, que por esta ruta transita una gran cantidad de vehículos vinculados a las empresas petroleras, desde camionetas, tráfico, maquinarias, industriales, camiones, vehículos particulares, peatones y ciclistas, que es de público conocimiento el reciente accidente vial que terminó con la trágica muerte de un vecino, como así también un largo historial de accidentes de tránsito en esta área, que la poca visibilidad propicie un alto nivel de riesgo de accidentes, poniendo en peligro la vida de las personas. El Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicita si al Ejecutivo Municipal realice las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para la colocación de luminarias en la Ruta Provincial Nº 17 desde la Plaza de las Banderas hasta la curva de ingreso al Centro de Formación y Capacitación Policial de la Ciudad de Plaza Huíncul. Artículo 2. Incorpórese a la presente norma croquis ilustrativo como anexo 1. Votación en términos generales. Voto afirmativo de todos los concejales. En términos particulares, artículo 1. Voto afirmativo de todos los concejales. Artículo 2.